En el marco de este mes en que conmemoramos el 8M, hemos querido avanzar un poco en la conversación en nuestro programa Futuro 360, tratando de visibilizar cómo la condena de cómo la sociedad entiende e implementa su concepción del género termina siendo una condena para todos, no sólo para las mujeres, sino también para los hombres. ¿A qué me refiero con esta complicada introducción? Lo vamos a hablar después de revisar este video. ¿Ve que igual le gusta el deseo? No llorarás, no te dejarás intimidar, no pedirás permiso ni perdón, no buscarás aprobación, no tendrás miedo, no tendrás dudas, no sentirás vergüenza, no sentirás, no llorarás. Mira, la niñita se puso a llorar. Este soy yo a los 6 años. Estoy con el psicólogo del colegio, mi mamá viene en camino. Me pregunta de qué equipo soy, no me gusta el fútbol, no porque los compañeros me pegan pelotazos y porque se ríen de mí. Me dice que así del juego que hay que ser hombrecito, es que mejor no vaya más a jugar con las niñas. Superhéroe, astronauta, futbolista, boxeador, doctor, científico, premio Nobel, arquitecto, empresario, millonario, político, presidente. Bueno, para lo que sea, saber todo, saber hacerlo todo, ser el mejor. Soy el mejor. Todos dicen que soy el mejor en matemática. Igual la que se saca mejores notas es la nueva, la que se sienta adelante. Pero parece que nadie se da cuenta. La profe dice que voy a ser alguien importante. Me dice que por favor le explique este ejercicio al curso. El Pablo dice que el fin de semana se comió a la Laura. Todos cuentan historias con las compañeras. ¿Y tú? Yo también. A ver, ¿a quién te has comido tú? ¿Si a ti no te gustan las minas? Sí me gustan. Me gustan demasiado las minas. Mira cómo se puso rojo. Ya, si era broma. Clase de educación sexual. Súper foma hablar del embarazo. Al final, ¿pa' qué me enseñan eso a mí? Si ya igual se cuidan. Después se puso bueno con el tema de la fecundación. La profe dijo que el óvulo se quedaba quieto, esperando. Después nos mostró los espermios, que son como infinitos. Y ahí van. Nadando a ver quién es el mejor. ¿Ve que igual le gusta el deseo? Le parecerá curioso que estemos hablando de cómo la norma de género afecta de forma tan directa también a los hombres y no a las mujeres primero. Lo vamos a hablar, pero hoy queremos partir con esta mirada para profundizar sobre esta idea de la libertad o la falta de libertad que tenemos las personas en esta sociedad debido a estas expectativas que se tienen de que seamos una cosa o la otra. Para eso vamos a hablar con Claudia Matos, directora del Centro de Justicia Educacional y Académica de la Universidad Católica, que también es la directora responsable de que estos videos se hayan realizado. Muchas gracias por estar aquí, Claudia. Gracias, Paloma, por la invitación. Quisimos partir al revés, como comentaba, porque cuando hablamos del 8M, algo que como mujer y a ti también te puede pasar es un poco aburrido, es la idea de que es una pelea en la que estamos solas. Y sin embargo, cuando hablamos del 8M, también hablamos de esto otro, que es la posibilidad de que todos sean quienes vienen a ser en su diversidad, los hombres y las mujeres, gracias a que todos tengamos acceso a las mismas posibilidades. Y quería partir con esa pregunta, que es por qué ustedes deciden hacer esto y no hacerlo solo respecto de las mujeres, sino también de los hombres. Bueno, en realidad, así como bien dices, efectivamente el género, entendido de manera tradicional como la diferencia entre hombres y mujeres, es un sistema que regula y nos pone tanto a hombres como mujeres en la situación de poder responder a esas demandas o expectativas que se tiene al cumplir el rol de ser hombre o ser mujer dentro de esta norma binaria de género. Y cuando decidimos realizar este trabajo, la idea fue justamente mostrar de cómo este sistema de género afecta tanto a mujeres como a hombres. O sea, lo que veíamos en el video, ¿no es cierto?, el mostrar cómo los niños son educados, socializados en esta idea, ¿no es cierto?, de la masculinidad tradicional o hegemónica, va a la par con el tema, ¿no es cierto?, de cómo las mujeres somos educadas en esa feminidad, ¿no es cierto?, de que se asume con ciertas características y atributos específicos. Por lo tanto, yo creo que es sumamente importante cuando, ¿no es cierto?, nos interesan las temáticas de desigualdad de género o discriminación. Tenemos que ir mirando ambos, ambos lados. Como un sistema complementario, ¿no? Exactamente, exactamente, porque es una relación. Entonces, no van separados. Y por lo mismo, ¿no es cierto?, así como mostrábamos en el video, revisando los datos etnográficos que tenemos de escuelas de mucho tiempo, el tema de cómo los niños son expuestos a esta forma, ¿no es cierto?, de ser agresivos, de ser ruidosos, de ocupar el espacio de ciertas maneras, tiene implicancias importantes que muchas veces son menos conversadas que a lo que nos pasa a nosotras, ¿no es cierto?, las mujeres en los espacios escolares. A mí me pareció bien conmovedor el video, en parte también porque como área de CNN Futuro nosotros hacemos otro programa que se llama Sanamente, y las estadísticas de malestar de la población masculina en particular y de una población que además tiene un rango etario que es como desde los 25 hasta los 60, tenemos una población de hombres que han sido criados en esta lógica de no sentir, ¿no?, y de triunfar, que es una expectativa muy difícil de cumplir. Entonces quería saber, al mostrar este video, ¿han tenido ustedes qué feedback han tenido de hombres que reflexionan en torno a esta misma propuesta? Bueno, yo creo que es muy interesante cuando una se ve reflejada en estos tipos, ¿no es cierto?, de recursos audiovisuales específicamente. A nosotros lo que nos ha pasado, ¿no es cierto?, es como este video lo que hace es reconocer de alguna manera esa experiencia que tienen hombres desde temprana edad. El reconocerse en una experiencia, ¿no es cierto?, que es muy habitual y es muy de sentido común, por lo mismo es muy difícil de tomar como una conversación específica para decir, oye, a mí en el colegio, en la escuela me pasaba esto, de esta manera. Porque a todo el mundo le pasó en el fondo. Exacto, entonces ya lo tomas como que fuese algo. Parte del desarrollo casi. Exactamente, pero resulta cuando uno la empieza a poner, que es el trabajo que hacemos acá, ponerlo en una narrativa y que tú lo puedas ver enfrente, como uno empieza a entender cosas que habitualmente no son parte del cómo uno ha sido educado o uno ha sido educado. En ese sentido, es un aporte, es un aporte para poder hablar de ciertas cosas que no son habituales. Queda mucho más claro como la agresividad y la violencia de la imposición, ¿no? Y en esa misma línea queríamos avanzar con el otro video que realizaron en la norma de género para mujeres, para que podamos complementar esta mirada. ¿Por qué eres tan linda tú? Esta soy yo. Esta soy yo a los cinco años. Esta es la muñeca que me regalaron. Este es mi color favorito. Este es el color de mi pieza. Este es el colegio. Esta es la fila para entrar a la sala. Esos son los niños y estas las niñas. Las niñas entramos primero. Esta es la herida que me hice cuando salte por la pandereta. Esta es mi mamá. Esta soy yo prometiéndole que nunca más. Los niños estaban en los columpios gritando qué superhéroe era cada uno. Me acuerdo de llegar, de subirme a un columpio, gritando que yo era la mujer maravilla y que la profesora salga, me abrace y me diga que no grite tan fuerte. Qué feo. Calladita, nos vemos más bonita. Más prolija, más linda, más peinada y más sonriente, más limpia, silenciosa, arregladita, más señorita, más dulce, cuidadosa, más cooperadora, más quieta, más organizada, más estudiosa. El profesor preguntó una que yo me sabía. La dije, no me escucharon. Un compañero la dijo después. ¡Buena! Seguí levantando la mano y nunca pude contestar. Se me cansó el brazo. Ahora me dan la palabra. Ahora ya no quiero contestar. ¿Para qué? En la calle, en el mall, los que la conocen y los que nunca la han visto, a una la miran en el colegio, en la plaza, a una la miran fijo, a una la miran entera, hasta que una baja la mirada, como que una empieza a hundirse, encogerse, como que las miradas la hicieran chiquitita, como una partícula en el aire, una que no vuela, una que se queda ahí, como flotando. Estábamos en la clase de educación sexual. La profesora estaba mostrando los preservativos, los niños se reían todo el rato y a una se les contagiaba la risa. La profesora me llamó la atención. Ahí todas dijimos, ¿y por qué no los reto a ellos? Porque ellos son inmaduros. Nosotras somos responsables. Nosotras somos las responsables. ¿Por qué eres tan linda tú? Pero mírame. Efectivamente, esta fue la experiencia que hemos tenido muchas, ¿no? Desde chicas, unas más adaptadas, otras menos. Y me parecería súper interesante saber cómo ustedes, desde su especialidad, entienden que puede empujarse realmente esta conversación a un nivel que permita seguir movilizando. El mundo que hemos conocido ha cambiado muy rápido, pero aún es insuficiente. Seguimos estando muy lejos de lo que se espera, que es que seamos más o menos similares en oportunidades y acceso. Entonces, ¿cómo ven ustedes que tiene que modelarse o ampliarse el discurso para que este objetivo avance? Bueno, yo diría que hay muchas formas. Sin embargo, cuando a nosotros nos pasa que a propósito de este último trabajo que hicimos en este proyecto de la producción de la norma de género, que uno de los productos son estos videos, era de comenzar a poner atención en cómo los números, ¿no es cierto?, que año a año se reportan a propósito de la brecha de género, son números inalcanzables. O sea, hoy día mismo, si miráramos en el Foro Económico Mundial, el índice que lanzan todos los años son más de 130 años. De eso estamos hablando. Más aún, cuando hay una aplicación que tiene el Foro Económico Mundial en donde una puede poner sus datos y te dice cuántos años vas a tener tú cuando la brecha de género se acorte, manteniendo las condiciones que tenemos hoy día, yo voy a tener 250 años. O sea, es como chistoso. Entonces, cuando una mira esos datos y los toma en serio, una dice, bueno, en realidad, a propósito de todas las políticas que se han impulsado, ¿no es cierto?, para poder acortar la brecha de género y los múltiples problemas que tenemos a propósito de la diferencia entre hombres y mujeres, la pregunta es, ¿con lo que estamos haciendo es suficiente? Y pareciera ser que la respuesta es no. Por lo tanto, ¿dónde debiéramos mirar? Para nosotras desde la Academia de la Investigación, el tema de salir un poquito, avanzar un poco más allá de lo que tiene que ver con estereotipos, con prejuicios, con ese tipo de conceptos, nos hace mirar un poquito más allá sobre las formas en cómo hemos aprendido sobre género. Esto que mostramos en los espacios escolares es la forma en que todas y todos aprendemos, ¿no es cierto?, los hombres a ser de una manera, con todo lo que eso implica, ¿no es cierto?, y las mujeres a ser de otra manera. Y en esos dos ámbitos en donde aprendemos tanto a ser mujeres, en este día, ¿no es cierto?, de ser más emocionales, los hombres más racionales, etc., es que se va armando este entramado, que tiene todas las consecuencias, ¿no es cierto?, que hoy día estamos, o que todos los años tenemos que documentarnos. Y que son consecuencias laborales en términos de la plata que ganamos, que son consecuencias en términos de las oportunidades, que son consecuencias en la forma en que nos relacionamos en pareja también. Agresividad, acoso, o sea, ese es el efecto que tiene, ¿no es cierto?, el ser educado de esta manera y no ser capaces de comprender que muchas veces vamos a tener que dar vuelta esas formas de cómo hemos aprendido género. De otra manera, vamos a seguir reportando año a año, ¿no es cierto?, qué tan mal estamos en términos de brecha de género. Y claro, y no solo eso, sino también todo lo que ya está ampliamente documentado respecto a la falta de capacidad, y tanto que nos gusta la plata, de plata que no entra al sistema porque las mujeres quedan fuera, ¿no? O sea, en términos muy específicos también tiene un beneficio muy concreto para las economías globales. Claudia, nos queda un minuto y para cerrar necesitamos conmemorar este 8M con un llamado. Ustedes aquí están haciendo un esfuerzo particular en la educación en los colegios. A los padres, a las madres, a los profesores, ¿cuál sería la sugerencia que hace el centro que tú diriges respecto de cómo ayudar a que esto gire? Yo diría que, así de manera muy rápida, es comprender que esto requiere el esfuerzo y trabajo de todas y todos. Aquí los espacios escolares son vitales para poder formar, educar, ¿no es cierto?, tanto a las generaciones como también a las comunidades que son adyacentes, adolescentes a las y los estudiantes. Por lo tanto, aquí el rol de los padres, nosotras como madres, ¿no es cierto?, es sumamente importante el poder favorecer, ¿no es cierto?, aprendizaje que tengan que ver con comprender el cómo la norma de género opera con el fin de que podamos tener, ¿no es cierto?, una sociedad un poco más libre, ¿no es cierto?, de temas complejos como son el abuso, el acoso, ¿no es cierto?, que son cuestiones súper puntuales que a todas y todos nos tocan. Entonces, yo diría que el tema de cómo ir ampliando, dejando, ¿no es cierto?, que en este caso las y los educadores hagan su trabajo en términos de ir educando a nuestros hijos, hijas, es sumamente importante para poder pensar, ¿no es cierto?, que tendremos sociedades un poco más justas y un poco más democráticas, felices a propósito del tema de género.